Desde el mes de marzo hemos venido con esa clase de problemas, en ese enfrentamiento que hay entre el EPL y el ELN, que se ajudizó la semana pasada y esto ha generado mucha preocupación, sobre todo en el sector rural. Así inició el alcalde de Acarí, Milcia Despinzón, la radiografía de la grave situación de orden público que se vive en su municipio por cuenta de los enfrentamientos que sostienen los grupos armados del ELN y los Pelusos, los cuales pelean a sangre y fuego territorios que sirven para la siembra de la hoja de coca. Las escuelas, la sede educativa de las veredas que mencioné, están cerradas gracias a la labor del señor gobernador con el doctor Jairo Pinzón. Ayer estuvo la unidad móvil atendiendo a la población desplazada, pero en el momento que se presentó el desplazamiento solo contábamos con un solo médico y esto generó bastantes dificultades. Ante la difícil situación, el gobernador de Norte de Santander anunció un paquete de ayudas humanitarias para los desplazados, con el fin de mitigar las necesidades más apremiantes. La instrucción al gerente del hospital, Emiro Cañizares, de Ocaña, que presta el servicio en Acarí, para que, así como ya hizo una jornada, en estos días mantenga un equipo constante, urgente, provisional, de médicos, de enfermeras y de atención a la comunidad. Ya tenemos ahí un camión con unas primeras ayudas, con kits nutricionales, con colchonetas para niños, con pañales, con ensure para niños, con kit de aseo. Estamos buscando también unos mercados y vamos a despachar hoy un primer camión, mañana despachamos el otro, estamos reuniendo todo. La información se registró en medio de un encuentro al que asistieron altos mandos militares y de policía, donde además el gobernador le aseguró al alcalde el aporte de recursos para mejorar un corredor vial para ayudar al retorno seguro de las personas afectadas. Yo quería solicitarle oficialmente que en esas acciones se haga el máximo esfuerzo en despliegue, el máximo esfuerzo en hombres y coordinado con la policía y en inteligencia, para lograr garantizarle a la población civil que pueda retornar en forma segura, que no peligre su vida y que podamos avanzar en que la comunidad retorne hacia sus fincas, hacia sus casas y que los niños entonces al retornar puedan terminar el año escolar, donde ya nos falta muy poco. Es la instrucción del señor presidente, apoyar a la comunidad, son las órdenes del señor comandante general de las fuerzas militares y comandante del ejército, que se mantenga este despliegue hasta que este sector del departamento sea estabilizado y normalizado. El mandatario seccional envió un mensaje claro y directo a los grupos armados ilegales, a quienes pidió el respeto por la población civil, sus vidas y su integridad. Que nuevamente excluyan a la población civil de este enfrentamiento, de esta confrontación, que no ataquen precisamente a la población civil, porque dificultades de falta de inversión, dificultades de invierno, dificultades de falta de oportunidades. Si a eso le sumamos el desplazamiento de la población para que ni siquiera pueda cultivar, estamos directamente trasladando cualquier enfrentamiento hacia un problema, hacia la población civil.